¡Vámonos! ¡Vámonos! No sé ni qué decir, no se me va la voz, solo me quedo ardiendo, obsesionado de emoción. Me sube la temperatura, mi cuerpo sufre quemaduras ahí, al verte subo a las alturas, me siento con las ataduras. Sube, 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 que sube, sí, sube, 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 que sube, ya, sube aquí, arribita de mí, sube, sí, no te hagas del rogar. ¡Vámonos! 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 Me sube la temperatura, mi cuerpo sufre quemaduras ahí, al verte subo a las alturas, Me siento con las ataduras, sube, 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 que sube, sí, sube, 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 que sube, ya, sube aquí, arribita de mí, sube, sí, no te hagas del rogar. Sube, 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 que sube, ya, sube aquí, arribita de mí, sube, sí, no te hagas del rogar.